Vamos a resolver este ejercicio que forma parte de las tareas de la última semana del mes de octubre. Es una ecuación con términos exponenciales. Vamos a empezar por aquí. En primer lugar, veis que 2 elevado a x más 1 se puede poner así. El primero ya está bien. El segundo lo podemos de esta manera, utilizando las propiedades de las potencias. Más, archiconocidas, las sabéis muy bien. El tercero se puede poner de esta manera. En el segundo miembro, las potencias son de base 3. Entonces esto es por 3 elevado a menos 1, más 3 elevado a x por 3 elevado a menos 2. Y, bien, pues aquí podemos sacar factor común del factor 2 elevado a x. Y nos queda con la propiedad distributiva, 1 más 2, más 2 al cuadrado por 2 elevado a x. Y en el segundo miembro, pues algo parecido. Sacamos factor común de 3 elevado a x. Abrimos un paréntesis, aquí nos va a quedar el factor 1, con la propiedad distributiva, más 3 elevado a menos 1. Esto es el inverso de 3, más el inverso de 3 al cuadrado, y por 3 elevado a x. Bueno, entonces nos queda 2 al cuadrado es 4, 4 más 2 es 6, y 6 más 1 es 7, 7 por 2 elevado a x, igual a, esto es, 1 más 1 tercio, más 1 partido por 3 al cuadrado. Ahora me queda, reduzco a común denominador, 3 al cuadrado más 3 más 1, que es 9 más 3 más 1 partido por 3, 13 tercios. Esto es, 13 tercios, 13 tercios, por 3 elevado a x. Bueno, ahora tenemos que sacar logaritmos, ¿no? Pero antes de sacar logaritmos, voy a pasar, voy a dividir entre 7 los dos miembros, y nos quedará que 2x es 13 partido por 3 y por 7, por 3x. Esto es lo mismo que 2x igual, 7 por 3 es 21. Bueno, perdón, aquí tengo un pequeño fallo, aquí se me ha olvidado poner el cuadrado, ¿eh? El cuadrado, y entonces esto es un 9, no un 3. Esto es un 9, y esto tiene que ser un 9. Así. Aquí va un 9, y aquí va un 9. Entonces esto es 13 partido por 9 por 7 es 63, por 3 elevado a la x, ¿vale? Bueno, ahora voy a sacar logaritmos en cada uno de los dos miembros. Por ejemplo, logaritmos neperianos, da igual que la base de los logaritmos que saque. Utilizo el logaritmo estándar, logaritmo neperiano. Por las propiedades de los logaritmos, esto es x por el logaritmo de 7, y esto es el logaritmo de 13 sesenta y tresavos, más el logaritmo de un producto, es la suma de logaritmos, por el logaritmo de 3x. De 3 elevado a x. Pero, claro, logaritmo de 3 elevado a x es x por el logaritmo de 3, y ahora basta con agrupar los términos en x, que son estos dos, a un lado, da igual. Me quedará x logaritmo de 7 menos x logaritmo de 3, igual al logaritmo de 13 partido por 63. Sigo ahí, y con las propiedades de los logaritmos, bueno, primero saco factor común de x, y me queda esto. Ahora voy a despejar x. Continúo en el siguiente lienzo. Y el logaritmo de 7 menos logaritmo de 3 se puede poner así también. Logaritmo de 7, 7 tercios. Igual al logaritmo de 13 sesenta y tresavos. Ahora despejando x, como el logaritmo de 7 tercios se está multiplicando, pues dividiendo por logaritmo de 7 tercios en cada uno de los dos miembros, cada uno de los dos miembros me queda el logaritmo de 13 sesenta y tresavos partido por el logaritmo de 7 tercios. Y bueno, ya no se puede hacer nada más. Este es el valor de las, queda como el valor de la solución, un único valor. Podríamos hacer una aproximación decimal hasta las centésimas, las milésimas, las décimas, o hasta el dígito decimal que quisiéramos. Pero así está bien, lo podemos dejar así. Es el resultado, digamos que, exacto. Bueno, pues nada más. Hasta la próxima. Antes de irme tengo que corregir una cosa, que me acabo de dar cuenta de ello en este momento. Y aquí, cuando he dibujado este 2, creía que era un 7, y no es un 7, es un 2. Así que voy a hacer la corrección esta. Esto es un 2. Así que todo donde haya un 7 es un 2. Al copiar, en lugar de leer un 2, he leído un 7. Y claro, esto es un 2. Esto también es un 2. Esto es un 2 también. Y esto también es un 2. ¿Veis de dónde venía el error? ¿Verdad? Aquí, en lugar de escribir este 2, he escrito un 7, sin querer. Aquí va un 2. Aquí va un 2. Y luego, en la página siguiente, aquí va un 2. Esto no me lo deja cambiar. Un 2. Esto lo quiero borrar. Y no me deja ahora, porque lo había copiado. Bueno, pues lo tacharé. Lo voy a tachar. Así. Esto está mal, ¿eh? Porque en lugar de un 7 es un 2. Entonces aquí, en lugar de un 7, pues es un 2. Aquí. Un 2. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Es que lo tenía aquí apuntado cuando lo he hecho en el papel y no me cuadraba. Ya está. Ahora sí. Bueno, pues hasta la próxima.